Atención a la información de último momento, atención a aquellos que se vayan a desplazar por la avenida General Paz y también por Cantilo. Tengan en cuenta esto, ¿por qué le decimos? Porque hubo un múltiple choque en la avenida General Paz a la altura de la cancha de Platense. Cercano a la cancha de Platense, allí por lo menos cuatro vehículos chocaron, algunos de ellos han girado y han quedado de contramano. Se ha interrumpido el tránsito en ese sector, reiteramos, mano hacia el riachuelo a la altura de la cancha de Platense. Hay una fila de autos, atención con esto, hay una fila de autos que llega prácticamente hasta el Aeroparque Metropolitano. Así que involucra a varios kilómetros de atasco de tránsito para aquellos que tengan que salir de la Ciudad de Buenos Aires en principio. Y por ahora traten de buscar otra vía de acceso para llegar, por ejemplo, a la zona, podemos decir, la zona de Pasando, lo que es la avenida Cabildo, para subir, en este caso, a la General Paz, porque si no van a tener serios inconvenientes. Ya subir por Cabildo no se puede en dirección hacia el riachuelo. Así que sería la zona de Donado, ahí podrían empezar a subir para poder acceder a lo que es la General Paz en dirección al sur de la ciudad del Gran Buenos Aires. Reiteramos, grave accidente sobre la General Paz a la altura de la cancha de Platense.